para si te tengo una mala noticia que pasó pero acá y ya te comento que pasó pero todo bien para dejar la moto acá y también para recordarles que en el honda dream de la novena con 128 en bogotá tenemos una pequeña tiendita donde ustedes pueden venir a poner su calca reclamar la calca esta es mi vuelta y comprar alguna cosita una gorrita un termo un busito con algunas cositas de mint para que aprovechen y también está el casquito de él y aquí que lo estoy dejando a la venta por si alguno les interesa marcelitas gracias a un dadrín por prestarme la motico y por dejarme vender cositas acá parcero pero tengo una mala noticia qué pasó pero no todo bien y y tira la borde a su trabajo ¡Qué bancho es tu cabrón! ¡Qué bancho es tu cabrón! ¡Esta moto! ¡Sí! ¡Qué bancho es tu cabrón! ¡Todo la quilla! ¡Todo el rojo! ¡Todo el diseño! ¡Todas las marcas! ¡Los patrocinadores que nos comentaste! ¡Pareció otra moto! ¡Qué bancho! ¡Esa es otra moto! ¡Esa es otra moto! ¡Nada que ver! ¡No! ¡Te hice un videito de la moto! ¡Qué gracia! ¡Para que quedársela en el cabrón! ¡Wow! ¡No, parce! ¡Gracias! ¡En serio hemos comprado una moto! ¡Parsero! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Nos fuimos! Fíjense si no quedo espectacular. Es que estoy impresionado. Y no solo eso. Ya tenemos las barras laterales. O sea, llegaron acá y... Le pusieron baúlito a eso. Ya la parrilla ya estaba. Tenemos baúl, parce. La moto ya va cogiendo forma. ¡Gracias Dios! ¡Qué impresionado con el trabajo de estos manos! Muy bien hecho. Muy bien trabajado. Muy pulidos. Y lo más importante hago esto para uno. Ser un poco diferente. Pues tener una motico diferente. Y para darle las gracias a los patrocinadores que han estado conmigo desde el principio. Llevarlos en mi moto es un orgullo para mí. Entonces, pues... Ahí vienen parceritos. ¡Muchas gracias! Pues les cuento que parece una moto nueva. O sea, mecánicamente no le hicieron nada. Pero... Siento que estoy en otra moto. Espectacular. Ahora vamos a ver la reacción de la gente. A ver qué tal cuando la vean. ¿La cambiaste completamente? Sí, todo. Le puse patrocinadores. Estas cositas. ¡Muy! A ver, acá le puse tu palo. Este quedó muy grande. ¡Gracias, gracias! ¡Ay, marica! ¡Qué cambio tan bravo! ¡Sí o qué! ¡No, marica! ¡Es un chido! ¡Muy chimbada moto! ¡Sí o qué! ¡Ay, marica! ¿La cambiaste? ¡Ah! El nuevo branding de la moto. ¿Esa es pintura o... ¿Cómo le pusiste una? No, eso es una en vinilo. ¿Vinilo? Sí. Eso sale. No, yo creo que... Los cascos. Como te son, mirad acá. No, yo creo que... No lo puedo quitar. Bueno, parceritos. Si ustedes se acuerdan, apenas yo llegué a Colombia, yo salí con los parceros de... Honda Dream. Y nos fuimos a un evento en donde íbamos a relacionarnos y a conocer a todas las personas que trabajan con Honda. Entre esos, el equipo de diseñadores de Latinoamérica y de Colombia. Y conocí a un man que se llama Gustavo Otobar. Le expliqué la idea y le dije, mira, parcer, yo quiero cambiarle el diseño a la moto. Quiero, obviamente, cuidar a mis patrocinadores, proteger la marca de Honda, pero la moto blanca y roja y azul no va mucho con esta es mi vuelta. Entonces quiero, pues, hacer un diseño bien chévere. Entonces él dijo, parce, no se diga más. Y el man me ayudó a hacer este nuevo diseño en donde protegíamos a los patrocinadores. Teníamos a Honda y al rojo, que es un color que va con esta es mi vuelta, vivo y muy bacano. Y teníamos un diseño diferente que podíamos llevarnos por el mundo. Puede que esta sea el color con el que nos vayamos todas a la vuelta, o puede que sea un color con el que compartamos un rato. El hecho es que la moto parece nueva y estoy muy contento de poder llevarla así por el mundo. Me habría encantado poderles, poderles firmar la reacción de todo el mundo, parceritos, pero a veces no tenía la cámara y a veces la gente la veía sin yo poder filmar. Pero el caso es que ya la moto está lista para arrancar la vuelta al mundo, me faltan las maletas blandas que voy a recoger en Medellín y listo, ya tenemos moto. Por el momento me toca ir a descansar porque mañana salgo para las 11 de la mañana, 11.12 para Medellín y quiero estar descansadito. Así que nos vemos mañana, parceritos. Mi amor precioso, que te vayan muy bien. Muchos éxitos. Gracias mamita. Un besito. Gracias por todo. Bueno, parceritos, son las 11 de la mañana, desde Bogotá arrancamos hacia Medellín. Estoy un poquito pesado porque estoy llevando ropa para vender. Les cuento que nos vamos a despedir de Medellín en una buena rodada. Tudito el que te arrastre y nos vamos, vamos y adiós. Bueno, como ustedes saben, ya estando en Medellín, estamos al lado de Medellín, venimos a visitar a los primeros patrocinadores y esta es mi vuelta. Fire Park. Parcero, ¿vien o no? El motor la antes conocí, papá. Pero un gusto de volverlo a ver por acá. Oiga, muchas gracias. ¿Cómo la ve? Baby. Se me hizo tarde, pero miren lo que le pusimos a la moto. Estas son las maletas laterales en las que vamos a viajar, parceritos. Entonces estoy viendo a ver si se las dejo así, largas, así hacia abajo, o se las dejo, en vez de altas, anchas. Para el que me preguntó el otro día que dónde conseguí un impermeable bueno donde no se le mojen las bagües. Pues dependiendo de dónde te estés metiendo, como sea la lluvia, a mí siempre me han servido los de Big Bikers. Tus parceros saben hacer ropa, prendas inteligentes para los moteros. Yo recomiendo a estos manes, obviamente. Pues obviamente para carrera toca revisar la moto. Y ahí vienen quienes están revisando las motos. Los parceros de padre. Té de pasta. Ey, señor cabra. Estoy preparando todo para el Road Elite. Entonces sí, antes de la carrera toca que reicen la moto, las llantas y todo eso, y los encargados en acero son los de padre. Como le gustó a usted. Por cierto, para terminar este video, parceritos, comenten qué les parece el nuevo diseño. Si les gustó o no, será que la dejamos mozzarella o será que la dejamos pepperoni. comenten aquí en los comentarios del video, parceritos. Ya la moto está lista. Nos aprobaron todo. Certificado. Hoy me acuesto a dormir. ¿Cuál día? Muy tarde para empezar a trasnochar, porque en tres días inicia la carrera. Bueno, el rally es de esto que empezar a prepararme para dormir antes de la carrera y estar súper malo. Los dejo aquí con mis parceritos Lu y Juanpa, que siempre me reciben muy bellos. No siendo más, parceritos, suscríbanse, que es gratis. Denle like y eso yo un montón. Gracias por ver este video. Acompañarme en estos preparativos. Ya falta poco para iniciar la vuelta al mundo. No siendo más. Gracias por ver este video. Recuerden, yo soy Cabra y esta es mi vuelta. Chao, parceritos. Espero les haya gustado el nuevo diseño. Gracias por ver este video.